¡Alcan el pa! Lamento decirte que te toca lo tuyo. De mi pa' ti, papi. Te toca lo tuyo. Aguanta, cómelo tuyo. Menos que aquello tengo lo mío, mejor que te viste un lío. Escuché bien para mío, yo seré menor que tú, pero en esto tú eres hijo. Y soy la máxima expresión que nunca llegó. Te está bloqueando, no, no, no. Gracias, no, no. Ahora paso pa' las sensaciones Que te doy a hacer franco Que se lo murió Mi mano capaz de descargar Un rifle de asalto Y hoy que menos te parto No te equivoques Y evite que a mis tigres yo les dé un toque Recaución No me provoques O hacer que tu ganada explote No me roques que yo tengo Lo mejor que te viste un lío Escucha bien para mí Que yo seré menor que tú Pero en esto tú eres hijo de mí Yo seré menor que tú Pero en esto tú eres hijo de mí Aquí estoy esperando que alguien me rete A quien me afronteas y que menos le metes Yo vuelvo arriba por porción de poetes Tienen la boca grande para eso te comprometen A ellos les molesta verme así calar No se me haces No se me haces No se me haces No se me haces Y mientras que tú nunca haces nada Porque si no me mueres Lo que te ha matado Tranquilo Porque yo no puedo un cautela Y verla Están disfasados Un turista de acuarela Total control de la cara No se me haces No se me haces No me roques que yo tengo lo mío Lo mejor que te viste un lío Escucha bien para mí Que yo seré menor que tú Pero en esto tú eres hijo de mí Con capacidad de decidir Yo soy una máquina de guerra Y yo una máquina de producir Me copia fácil Te voy a matar Comiste de práctico Sin necesitar de competir Al otro loco Que mejor se queda en su romantiqueo Y el malo Usted no sabe que en esto yo te paseo Tengo un afro que tú Y el tuerno más que tu jefe Cuidado No te desenfote Me que trice por ti La cosa que esta mal No te vene a su compañía Le teo una barria Da una barria Ahora le toca a ustedes correr por la mía Ella Y que quede claro que fue usted El que vino pa' mi estudio a pedir cacao Por lo tanto ¿Quién es el mamado? ¿Tú? ¿Tú? ¿O yo? O sea Gorilitas no me vengas a frontear Se tu propio jefe en la calle Lo han hecho llorar Re ¿Sabes lo que te digo? Real El más valioso de la Sandra nueva Acá en España Dime lo que es que yo tengo lo mío Es mejor que te viste un lío Escucha bien pana mío Que yo se de menor que tú Pero en esto tu eres hijo mío Dime lo que es que yo tengo lo mío Es mejor que te viste un lío Escucha bien pana mío Que yo se de menor que tú Pero en esto tu eres hijo mío Llegaron culo Trataron más caro Y no se pudo Mi combo de ingenio va a practicar un luchador de sumo Envolto en una cápsula de humo Pa' que canta un precio entre los tres No hacen uno si me ven por ahí Por la nieve y tenciolillo Que son fanáticos ya son los míos Los míos es real, los míos no es frontear Ni es copiar, yo prefiero no sonar Sin dicho tengo que mamar Le meto bien, no me gusta palitar Pero pregunto por la tarde si alguien no sabe cantar Demasiado, exagerado En cuestión de flow yo los tengo apagado Vayan por otro lado, el nene vino abogado Con solo la emoción, el nene se pasea Y no es que yo no te quita Pero si no te quita, yo te voy adelantado Oye, así que tenga cuidado Como es, tenga cuidado Oye, no te vayas abogado Mamá con mi compañía, baby, recorba más No me lo que es que yo tengo lo mío Me voy que te viste un lío Escucha bien, pana mío Y yo soy de menor que tú Pero en esto tú eres hijo mío Ella, Arcángel Paz Se sabe que las máquinas son un artefacto Creadas por las manos del hombre Pero, escucha Las mismas manos que las crean Son quienes las destruyen Uy, y como para buen entendido El pocas palabras basta Ajá, o sea, las mías Ya, la historia está libre Baby, prens Capiche No estamos en los tiempos de tal san En estos días, mi selva, si te pega te dan Si te pega te dan Ajá, ajá No estamos en los tiempos de tal san 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 No estamos en los tiempos de tal san